Imagina un lugar al fin del mundo. Imagina un pequeño paraíso de paisajes inmensos. Imagina el mundo entero, todo tuyo. Imagina ahora a su gente, personas con el corazón y con los brazos abiertos. Chile es como su gente. Chile es como sus paisajes. Chile es naturaleza abierta. Chile es como su gente.